Nahuel Corbenini es músico, está radicado en Berlín en estos momentos, es oriundo de Necochea en la Argentina y bajo el seudónimo de Las Palabras acaba de lanzar Antiautomático y estamos en contacto con él para conversar no solamente de este tema puntual sino conocerlo acerca del trabajo que se realiza. Un gusto saludarte Nahuel, ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Nahuel, quería preguntarte, Las Palabras es fuerte y encierra un concepto, si se quiere muchos conceptos, ¿Cuál es el concepto esencial de que la hayas elegido como un seudónimo a tu proyecto musical? Bueno, a mí me gusta mucho leer desde es muy chiquito y junto con la música son las dos cosas que más disfruto hacer y en un momento me pareció muy fuerte que me di cuenta un poco que si mientras más palabras conoces, más acceso a ciertas ideas o ciertos conceptos puedes tener y que si no tenés esas palabras, ese acceso, por ahí te estás perdiendo alguna información. Me pasó, no sé, por darte un ejemplo, cuando era chiquito, cuando aprendí la palabra nostalgia, dije, ah, esto es eso que nunca supe describir qué era. Bueno, creo que tiene un poder muy grande la palabra en sí, entonces me pareció como un buen nombre. Y bajo esta expresión estás lanzando antiautomático. Pregunto, uno ve el video, leo acerca del concepto del tema y me animo a preguntarte si antiautomático es contracorriente. Y es un poco contrera, es un poco sí, medio rebelde. Viene un poco de la idea de ese momento donde de repente se sueltan las dudas o los miedos y aparece como una claridad mental y dejamos de hacer las cosas un poco en automático y pasamos a tomar una acción. Me parece que por ahí automático es una palabra como fuerte y me gustó buscarle un antónimo que no fuera manual, o sea, el auto automático y el auto manual no es lo mismo. Exacto. Y bueno, es un poco cómo trato de encarar yo las cosas cuando encaro el arte también, cuando encaro la música, tratar de evitar caer en el modo automático de hacer las cosas. Precisamente te iba a preguntar eso, cuánto de riesgo supuso para vos el ir contracorriente o salir de tu lado de comodidad y enfrentar desafíos. Sí, ya venirme acá a Berlín a vivir y tomar la decisión y mudarme a otro directamente a otro continente, ni siquiera otro país, a otro continente. Supuso muchos riesgos, pero bueno, eso está medio contemplado en la canción también. O sea, yo siento que un poco me la escribí a mi yo del futuro en ese momento, como dándome fuerzas para meterle para adelante. Siento que es una canción que se resignifica no tanto con el, no solamente con el video, sino un poco con mi situación ahora acá, viviendo en otro lugar. ¿Qué puntos en común tiene con Roto? Creo que tienen un poco una esencia pop, de música pop. La estructura sobre todo, yo trabajo mucho en estructuras de canciones, muy cancionera. Y creo que va por ahí, pero Antiautomático es un poco más, tiene un poco más de raíces punk, si se quiere, o un poco más de post-punk. Y Roto por ahí es un poco más de la música medio funk, un poco de disco por ahí, creo que va más por ese lado. ¿Tus canciones, más allá de Antiautomático y Roto, como Tras de mi tiempo, Un año raro, y en este universo y punto ciego, llevan un hilo en común? ¿Tienen un hilo conductor o no? Creo que el hilo sería más desde el lado de las letras, que son como medio pensamientos o recapacitaciones que hago, no sé cómo se diría, pero como, sí, un poco trato de encarar las letras de un lado un poco filosófico también, y no quedarme tanto en lo que me pasa a mí, sino tratar de abrir el abanico y que sea un poco más general. Y creo que ese es un poco lo que los une. ¿Se te hace cuesta arriba llevar una propuesta diferente a propósito de lo que me dices en la sustancia conceptual de tus canciones? Sí, no es fácil, o sea, yo trato mucho de unir esta cosa muy del pop con todo lo que tiene que ver con, no sé, con unas letras un poco más trabajadas o por ahí un poco más filosóficas a veces. Y la escena es, también mi música no es 100% pop, es como indie pop o indie rock, y creo que hay muchos productos ya, está como inundado un poco el mercado de productos pop, y sobre todo la música, hay mucha música urbana también ahora. Y sí, es un mercado competitivo, es difícil tratar de hacer algo, si se quiere, más artístico, porque artístico es todo, claramente todo tipo de música. Pero bueno, hay música, competir con la música comercial hoy en día es complejo. Quería preguntarte también si era tu próximo disco, se enmarca dentro de este concepto de las palabras, o hay alguna variación, si se quiere. Era, es como un grupo de, como si juntara a mis mejores amigos, o sea, toda la música que me gustó durante todo un tiempo de mi vida, está en ese disco, y también tiene colaboraciones lindas con gente que quiero mucho, y creo que se despega solamente por ser el primer disco que estoy sacando. He sacado antes algunos EP con seis temas, pero nunca abordé una, algo tan complejo como meterse a hacer un disco de 11 temas. Creo que ahí está la diferencia con el resto del canon de mi música. Nahuel, tomo la palabrita que usaste, la palabra, ¿qué palabra? Nostalgia. Sí. Me mencionaste la nostalgia, y sabés que la chacarera, el ritmo que tanto identifica Santiago del Estero, la nostalgia es justamente la esencia de esto, de estas composiciones. ¿Qué es lo que te hace remembranzas o te genera nostalgia desde el lugar donde hoy estás, y que lo hayas plasmado musicalmente? Hay un poco de eso que se deja atrás cuando uno crece, de, bueno, yo nací en Necochea, me fui a Buenos Aires a vivir a las 17, y ahora hace un año vivo en Berlín, y me pasó sobre todo mucho cuando viví en Buenos Aires, como que los primeros años recordaba con mucha nostalgia mi adolescencia y mi pasado. Creo que la nostalgia tiene ese doble filo, como que es una sensación linda, pero a la vez peligrosa, porque uno se puede encariñar ahí un poco con ese sentimiento, y a veces tiende, tiende a confundir, como que te hace pensar que la otra época era mejor, o el pasado era mejor, y el pasado es lo que es, o sea, ya no se puede abordar y ya está, así que creo que un poco, sí, un poco la nostalgia está impresa en todos los temas del disco, porque hay una vuelta también a los ochenta, los noventa, musical, pero creo que está a la vez muy consciente de que lo está haciendo de esa manera, como no es nada inconsciente, sino es como muy pensado y muy planeado. Hay una palabrita que quizás hoy está más de moda que nunca, que es soltar, dejar de lado, soltar, separarse de lo bueno o malo del pasado y vivir el presente para proyectar el futuro. El video de antiautomático, ¿cuánto de soltar tiene? Uf, un montón. Es un video que uno, es un rejunte de VHS, videos de mi familia y de mis amigos, y hay mucha gente que quiero y hay mucha gente que ya no está también en esos videos, que está en esos videos pero que ya no está acá. Y bueno, lo que me pasó un poco es, yo tuve una prima que quiero mucho, ella estudió cine y el año pasado falleció, muy joven, y ella se encargaba de recopilar y redigitalizar todos estos videos VHS, o inclusive películas Super 8 de mis abuelos. Y bueno, cuando me encontré a mí mismo haciendo este video, editándolo, conecté mucho con mi prima cuando ya no estaba acá, y por eso se lo dediqué un poco para... para mí fue una especie de cierre, como de poder, no sé si soltar porque siempre me va a acompañar en mi vida ella, pero sí como poder darle un cierre de... bueno, hasta acá esto es lo que lo que puedo ofrecer, o lo que recuerdo de ella. Nahuel, te agradezco mucho tu tiempo, y como decía en un principio, la posibilidad de conocer tu trabajo, conocerte, y hacer conocer en este lado del Atlántico lo que estás haciendo desde Berlín. Muchísimas gracias por todo, Nahuel. Muchas gracias a vos, te mando un abrazo muy grande, y muchas gracias por el espacio y por las preguntas. Por favor, un abrazo enorme, Nahuel. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.